Rol de ensayos domingo 29 de mayo de 2022 Ustedes saben que la faustosa entrada de gran poder ya se va a realizar el siguiente 11 de junio Estamos prácticamente a dos semanas La siguiente semana 5 de junio domingo es la promesa Es como el ensayo general de todos los conjuntos Y este va a ser el último ensayo particular de los conjuntos Este domingo entonces 29 de mayo 13.30 va a entrar la sociedad folclórica maravilla del mundo A las 14.00 va a entrar Tincos Inocentes del Amor 14.05 Tobas Villaruelistas 14.10 Estrellas Nuevas en Gran Poder 14.15 Tincos Gina Villaministas 14.20 Caporales Juvenil Brillantes de la Paz 14.25 Diablada Eucaliptus en Gran Poder 14.30 Cullaguada Corazones Jóvenes 14.35 Saya Negritos del Colegio Ayacucho 14.40 Caporales Simón Bolívar 14.45 Potolos Coquetos Esto se realiza, ustedes saben, en la avenida Abarua Ahí, finalizando la avenida Abarua hacia arriba Lo que es el, lo que se llama la zona de Santarita, ¿no? Desde ahí están partiendo los conjuntos Y bueno, van bajando hasta más o menos Hasta la altura de la Iglesia del Gran Poder Pues bueno, están informados Recuerden, es el último ensayo Y a la siguiente semana tenemos lo que es La Promesa del Gran Poder La Promesa del Gran Poder La Promesa del Gran Poder La Promesa del Gran Poder